¿Sabías que la raza Lai Shouhon fue creada con el cruce de varias razas? Entre ellas está el Doberman, pastor alemán y gran danés. Este perro tiene un físico impresionante que haría temblar a cualquiera. No es muy común que la gente lo conozca, ya que casi todos sus ejemplares se encuentran en China.